Y échale, échale Vámonos a moverla Por besito rico Voy nomás Voy nomás Ánimo, pepe, ánimo, pepe, anímalo, anímalo Ándale, carrollo, ándale Tiene miedo, tiene miedo Vámonos a decir que eres gay Le van a decir a tu mamá, eh Le van a decir, eres gay Muy buena Le van, no me miemence Todas las gracias Me encanta ¡Vamos! ¡Que es el viejo! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Que sale con uno! ¡Que sale con uno!